Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona como la oportunidad que tiene el Barcelona de poder fichar a Kevin De Bruyne del Manchester City y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que las instituciones han dado ya luz verde para las elecciones a la presidencia del Barcelona. Y es que de acuerdo a la información manejada por los compañeros de Cataluña Radio, la Generalitat habría autorizado la realización de las elecciones para la presidencia del Barcelona durante el próximo domingo 24 de enero. Un acuerdo que se ha alcanzado con la Junta Gestora de los Cules, organismo liderado por Carles Tusquets. El escenario que estará habilitado para efectuar las votaciones será el Camp Nou, a lo que conviene agregar que se baraja la opción de utilizar la Ciudad Esportiva de San Juan de Espí con el mismo cometido. La reunión para validar las elecciones en la ciudad condal se ha celebrado en la sede de la Consejería de Sanidad. Mientras que hay que recordar que Josep María Bartomeu dimitió de su cargo del Barça el pasado 27 de octubre. Por tanto chicos, luz verde, vamos a ver si ya se hace oficial de una vez. Vamos ahora a hablar chicos de la buena noticia que recibió ayer Ronald Koeman respecto a Philippe Coutinho. Y es que el Barça ya ha vuelto a ponerse a las órdenes de Ronald Koeman después de varios días de descanso. Lo hizo en una sesión por la tarde de este lunes. El cuerpo técnico trabajó con los jugadores que quedan del primer equipo y que no se fueron con sus respectivos países. La cara más positiva la puso Coutinho. El brasileño hizo parte de la sesión con todos sus compañeros y luego continuó machacándose en solitario para recuperarse de la lesión que sufrió a finales del mes de octubre durante el Clásico. Después de unos días de descanso los hombres de Ronald Koeman han vuelto a los entrenamientos este lunes por la noche en el campo. Tito Villanoma de la Ciudad Esportiva una sesión que ha contado con la presencia de los jugadores disponibles del primer equipo que no se han ido con sus selecciones durante este parón. Además el brasileño Philippe Coutinho ha hecho parte de la sesión con el grupo. El próximo entrenamiento será este martes a las 11 horas en la Ciudad Deportiva. Esto explicó el club. Coutinho sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y va a estar tres semanas fuera. De continuar así el futbolista podría recibir el viernes como indicó As el alta médica para estar en la lista de convocados que visitarán el Metropolitano. El jueves el equipo pasará las pruebas PCR antes del entrenamiento y entrenarán de forma individual. Por tanto, buenas noticias para Koeman. Coutinho podría estar ya contra el Atlético. Vamos ahora a hablar chicos de la oportunidad que tiene el Barcelona con Kevin De Bruyne. Y es que en las últimas temporadas pocas dudas hay acerca de que Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha logrado convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. Con una capacidad tremenda para llegar al área desde segunda línea. Y gracias a su disparo y visión de juego, marcar o asistir para que sus compañeros se luzcan. A día de hoy, Kevin De Bruyne es una pieza clave dentro del Manchester City de Pep Guardiola. Y sin lugar a dudas es uno de los grandes sueños de cualquier equipo poderoso a nivel europeo. Su contrato con el conjunto inglés finaliza en 2023. Y el Club Citizen, como el resto de clubes europeos, se encuentra en una situación delicada a nivel económico. Ante la necesidad de renovar a su estrella. Además, en estos momentos, Kevin De Bruyne se encuentra sin representante. Concretamente, esta situación se da desde el pasado mes de agosto, cuando su exagente Patrick De Koster fue detenido por su puesto blanqueo de dinero, uso de documentos falsos y falsificación. Algo que a la larga puede convertirse en una traba para que el Manchester City pueda llegar a un acuerdo con el jugador. Según el propio Kevin De Bruyne, ha habido acercamiento entre él y el conjunto Citizen. Y él mismo se está encargando de llevar personalmente las negociaciones. El centrocampista belga aseguró que su voluntad es la de quedarse en el City, aunque quiso dejar claro que las conversaciones están en un punto muy inicial y para nada han tomado un rumbo definitivo. Así lo expresó Kevin De Bruyne en declaraciones para el medio de comunicación VTM News. Después del último partido que disputó con la selección de Bélgica, comentó al respecto, estoy en un buen club, buenos dueños, buen club, estamos un poco en conversaciones no avanzadas, admitió aunque puntualizando, si no quisiera quedarme se necesitaría alguien para mediar, pero cuando quieres quedarte no es tan difícil. Las opciones del Barcelona o de cualquier otro club grande para poder fichar a Kevin De Bruyne pasan por esperar a que el crack belga no renueve con el City para poder presionar ante la finalización de su contrato, que se dará como ya hemos mencionado en 2023. Antes de esas fechas será imposible que el club inglés acepte negociar por él. Por tanto sería una oportunidad a largo plazo si finalmente no renueva con el Manchester City. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y es que hace ya unos días que empató Argentina contra Paraguay en la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas que dan acceso al Mundial de Qatar 2022. Y pese a ello siguen apareciendo noticias derivadas del partido y de la actuación de Leo Messi que aunque no fue tan brillante como en otras ocasiones sirvió para seguir encandilando a los aficionados de todo el mundo. Y es que en las últimas horas se ha hecho viral a través de las redes sociales una acción en la que se puede observar a Leo Messi controlando un balón prácticamente llovido del cielo. Con la punta de la bota el 10 salta y domina la pelota a una altura por encima de su estatura en concreto a 1 metro y 83 centímetros que son 13 centímetros más de lo que mide. La imagen ha causado un gran impacto y no ha tardado en convertirse en trending topic junto al GIF animado de la misma dejando claro que Leo Messi sigue manteniéndose en forma más allá de que sus números goleadores hayan bajado en estos primeros compases de temporada. Otra de las imágenes virales que nos dejó aquel partido fue a Leo Messi escupiendo una gran cantidad de saliva sobre el césped en un momento concreto del partido antes de que le dieran una pastilla para combatir los problemas estomacales. Un inconveniente que hacía mucho que no se le veía en el campo y que parece que se trató de una indisposición puntual. Sea como sea Leo Messi ya se entrena con Argentina para estar a tope de cara a este siguiente compromiso que tiene. Hoy martes en Perú donde el albiceleste intentará sumar 3 puntos para así seguir en los primeros puestos de la clasificación. El objetivo esta vez es no sufrir tanto como hace unos años y no tener que llegar a la última fecha de las eliminatorias con la clasificación para el Mundial en el aire. Argentina confiará en el talento de Leo Messi, su capitán y en el del resto de jugadores clave del combinado nacional para regresar una vez más a la gran cita internacional por excelencia de este deporte y una vez en Qatar dar la sorpresa. Increíble el control de Leo Messi. Espectacular. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!